En los próximos tres años, la atención a los niños entre 0 y 5 años pasará de 57.000 menores a 270.000 porque se ampliará la oferta de jardines sociales y casas vecinales. Así responde el distrito a quienes protestaron ante la decisión de que los niños y niñas de 3 a 5 años sean atendidos por la Secretaría de Educación. Los menores seguirán siendo atendidos en los jardines existentes. La atención a los niños y niñas de 3 a 5 años no es de una forma improvisada y sin ninguna proyección. Sabemos que las escuelas y colegios no tienen la infraestructura, no tienen el personal, no tienen la dotación, no tienen el conocimiento de lo que es la educación inicial que es la parte integral de los niños y las niñas hasta los 6 años. La decisión de la Administración articula los servicios para la primera infancia y garantiza la continuidad de la atención integral que se viene recibiendo en los jardines sociales. Es que gradualmente podamos tener a los niños entre 0 y 2 años atendidos por la Secretaría de Integración Social con el apoyo de las demás entidades del distrito, incluida educación, salud, cultura, recreación y deporte y a los niños entre 3 y 5 años atendidos por la Secretaría de Educación. Los menores entre 3 y 5 años que quieran acceder a la educación inicial se pueden inscribir ante la Secretaría de Educación del 3 al 14 de diciembre.